Soy Paula Corachán, soy Brand Manager de la empresa MolcaWall, estamos en CEPRIN presentando un producto innovador que se llama SOLARRAY y bueno son tres días de feria que hemos estado aquí presentando el producto que ha tenido una gran acogida por parte del público asistente y bueno, ha sido bastante abrumador y brutal la presencia de todo el mundo que ha venido aquí a la feria y bueno nos han pegado un repaso importante y bueno estamos muy encantados de estar aquí. Pues hemos venido a presentar dos productos, uno es el textil de la columna y otro es el SOLARRAY aunque el principal y básico ha sido el SOLARRAY y bueno el SOLARRAY es un PVC que va montado en una estructura, son unos X, unas lentejuelas que se colocan a modo de puzzle y hacen una composición, la creatividad del cliente, como podéis comprobar está en un mural que sirve tanto para interior como para exterior, va colocado con un vinilo trasero para darle reforzar la imagen y que tenga profundidad. Lo bueno que tiene es que con un poquito de aire y con la iluminación hace un juego, hace como que huele y bueno y se queda la gente bastante impactada al verlo y todo el mundo se para verlo la verdad. Bueno nosotros hemos venido a traer el SOLARRAY y el textil de la columna, pero bueno nosotros somos una empresa de comunicación visual y somos rotulistas y somos agencia y bueno venir a CEPRINT es obligatorio porque es una de las principales ferias de nuestro sector y es un gran referente, pensamos que es principal y básico venir por el networking, por los proveedores, por los colaboradores y bueno es básico, es necesario tener la feria. Vamos, muy buena, muy grata y estoy encantada, una gran semana diría yo, una buena experiencia.